Muy buenas tardes, noches casi ya, y bienvenidos a esta inauguración de la vigésima jornada del Gurumelo en Nerva y a la charla que después, posteriormente, nos va a dar Manuel Campos Bermúdez. Hoy tenemos el honor de tener aquí a la diputada territorial de la sierra, Silvia Durán, que nos va a dirigir unas palabras. Yo creo que celebrar 20 años de esta jornada micológica en torno al Gurumelo es un logro importante del Ayuntamiento de Nerva, porque, bueno, hasta el perro lo celebra. Muchas veces es relativamente fácil lanzar un proyecto, pero lo difícil es mantenerlo, y mantener en el tiempo unas jornadas como esta es muy importante. Además, incluso vinculándolo a la parte gastronómica, aunando bares, restaurantes en torno a esta seta, incluso con jornadas como la que ahora el paisano Manuel Campos nos va a dar sobre la seta para conocer más el producto y valorar más nuestro territorio realmente y, bueno, y la naturaleza que tenemos a nuestro alcance, que creo que es algo a tener muy en cuenta. La gente que vive en la ciudad, obviamente, es una vida muy distinta. Y nuestra vida está muy vinculada a estas actividades, como la micológica, las disfrutamos mucho. Y si, aparte de todo eso, pues se puede poner en valor para que un municipio como Nerva, pues a través de esta seta, se pueda incentivar la economía y se pueda también disfrutar de buena compañía y una buena mesa, pues yo creo que son todos los ingredientes para disfrutar este fin de semana de una gran jornada micológica. Así que, bueno, pues yo le doy la enhorabuena al ayuntamiento, al alcalde, a José Antonio Ayala y a sus concejales que están aquí con nosotros acompañándonos por mantener en el tiempo esta iniciativa y espero y sé que la vais a disfrutar este fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Pues vamos a empezar la vigésima. Esto empezó, pues, hace ya 20 años como algo para simplemente hacer un concurso de ver quién traía la seta más grande y esa era la única pretensión. Y después, con el tiempo, pues, ha ido creciendo y complementándose con más cosas como las conferencias micológicas, como el mercado artesanal, como también una muestra gastronómica, como además del concurso del mejor gurumelo a los mejores lotes y además a los mejores platos cocinados, buscando precisamente eso que tú acabas de decir, que es poner en valor los recursos endógenos que tenemos y este que es uno de los recursos en esta época, en primavera, pues, con más seguidores, legión. El gurumelo tiene una legión de seguidores que, además, muchas veces no son aficionados a la micología, son solamente aficionados a recolectar y a recoger y a buscar gurumelos. Pero por ahí se empieza. Yo tengo también la suerte, aparte de ser alcalde, de presidir la asociación micológica, a Garicus de Nerva, que, bueno, pues, ya tiene sus añitos también, vamos camino de los 12, creo recordar, de los 12 años de andadura. Y aquello que también no tenía muchas pretensiones, sino simplemente intentar aquí, que lo que había era mucho gurumelero, es que la gente se aficionara a la micología, en general, pues, a poco a poco se va consiguiendo, como casi todas las grandes cosas, que no son de hoy para mañana, sino que se van haciendo a fuego lento, se van cocinando poco a poco, hasta conseguir un buen resultado. Yo quiero agradecer, por supuesto, antes de darle paso a Manuel y de declarar abierta esta jornada, pues, agradecer, pues, a todo aquel que se implica en esto, al concejal que está aquí, del área de desarrollo local, y la de turismo, que no puede estar porque está en otro evento hoy en día, pues, porque son los grandes promotores de esta iniciativa, a los trabajadores y técnicos municipales, que son los que hacen posible todo lo que es el ensamblaje de la jornada, a Onda Minera, que siempre está detrás de la noticia, de la cámara, para dar a conocer todos los eventos que hacemos, y, por supuesto, a mi asociación, a Garicus, que siempre está empujando en estas cosas, y, cómo no, a Manuel, que siempre está dispuesto a echarnos una mano a esta asociación amiga, creo que podemos decir que es asociación amiga de la de Aracena. Si seguimos así, algún día seremos casi hermanos, seguramente. Creo que no queda muy lejos, porque al final nos mueve eso, nos mueve conocer, pues, no solo el gurumelo, que es importante, sino que nos mueve conocer el mundo de la micología, que aquel que se adentra, al final le termina apasionando. Es un mundo muy complicado, pero muy bello, y que hace que todo aquel que entra, pues, casi no le gusta nunca salir. Así que vamos a dar comienzo a esta vigésima edición de la Feria del Gurumelo de Nerva. Espero que todos paséis un gran fin de semana. Si tú puedes venir, estás absolutamente invitada durante todo el fin de semana a acompañarnos, a Manuel, evidentemente, y a todo aquel que esté deseando disfrutar del gurumelo. También hay una quedada de autocaravanistas, que hay algunos por aquí. Espero que disfrutéis del fin de semana en Nerva y que os queden ganas de volver, porque al final lo que pretendemos desde el equipo de gobierno siempre es intentar dar a conocer lo que es Nerva, lo que tenemos en Nerva, y dejarle siempre un buen sabor de boca a todo el que nos visita. Así que declaro abierta la vigésima jornada del gurumelo y vamos a darle paso a Manuel Campos Bermúdez, que nos va a deleitar con la charla las otras setas. Nosotros nos vamos a bajar, Manuel, para que tú tengas todo tu espacio para dar la charla. Los dedos del muerto. Eso es una seta, pero se asemeja totalmente a la mano de una persona que está en Nerva. Es una seta, que es una seta aquí, en nuestra zona, en Nerva, más al norte, ese lado. Bueno, yo quiero empezar, hay un gran número, yo les he elegido algunos a ustedes, sabéis que los hongos tienen muchas divisiones, cada vez tienen más divisiones, y yo me acogo siempre a las divisiones más antiguas, y eso es la que mejor comprendemos. Los acomisetes son hongos, que las esporas están metidas dentro de una polsita, de una michelita, que se llama ácido, y que contiene las esporas, y las esporas no caen, por supuesto, sino que son expulsadas. Entonces, vamos a empezar por una. Esta es una foto, esta sí es de la sierra. Esta es una foto de mi amigo Paco Moreno. La seta es jibélula pulga. La seta es eso que veis, es encima de la araña, la araña está muerta. Y esa seta es eso. Esa seta blanca que veis por aquí, cuando sale esta seta de la araña es porque ya la araña ha sido consumida totalmente por él. Es un hongo que ataca a los arañes exclusivamente. Sus esporas permanecen escondidas debajo de las cortezas, de los árboles y demás, y cuando pasa un cliente, se introduce en él, germina la esporas y empieza a comerse a la araña viva por dentro. El exoesqueleto, la parte que viene por fuera, no lo consume, solamente consume lo que viene. Entonces, es un asesino, un parásito. Ahora ha salido una serie o una película que habla o que imagina de los hombros atacados por hongos. Este es un parásito, no es un sarrofito, este es un parásito. Un parásito letal. Os lo he puesto porque es curiosa. Es curiosa cómo nos pasa desapercibido a veces estas cosas. Estos son los carpóforos del hongo que salen para afuera para soltar las foras. Es un hongo que ataca exclusivamente a la araña. Este es otro hongo que muchas veces nos pasa desapercibido. El hiposilum mediterráneo. Hasta hace muy poco el hiposilum mediterráneo era al que culpaban de la seca. De la seca de la recornoque, de la seca de la recornoque, de la seca de la recornoque, fundamentalmente de la recornoque, porque siempre estaba presente los árboles secos. Pero resulta que no es un parásito, sino que es un saprófito, que solamente está en la madera cuando la madera ya está muerta. El hongo es esto, ¿veis? Es también un mascomiceto. Lo que pasa es que tiene una forma de costra. Aquí lo veis también. Una costra forma parte más gruesa que otra y esa costra es el carpóforo. Se llama impositum porque se encuentra debajo del hongo. Ese es muy abundante. Si echamos cuenta cuando vayamos por una recornoca, veremos en las ramas pequeñas y gruesas y demás, veremos la presencia del hiposilum. Ese simplemente está desaprofitando. Está, digamos, un hongo que está, digamos, beneficioso. Pasar de un hongo perjudicial pasa a ser un hongo beneficioso. Esta. Esta es otra seta que hay en la sierra. Es poco abundante y está micorrizada con el autor noble. Es una seta curiosa porque es un hongo hipogeno. Un hongo que está bajo tierra. Pero tiene, parece una patata, es de este tamaño, más o menos, parece unas pequeñas patatas. Pero lo curioso que tiene es, cuando cortas esa seta, tiene como una sustancia, la gleba, es como alquitrán, alquimpranada. Es brillante. Cuando tú lo cortas, enseguida es chula. No, 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 no. Este es la melanogaster tuberiformis. No es un esclerote. Esto, ten cuenta que estamos hablando de un esclerote. Exacto. Melanogaster tuberiformis. Es muy curiosa por eso. No, 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 no se consume. Pero eso, hay bustitos debajo, que lo conoce, que podemos verlo. Sacamos esas patatitas y, ¿qué dice alguno? He encontrado una trufa. Si llamamos trufa, todo lo que estaba a la tierra. Bien. Esta es otra seta que es muy abundante, las dos, son dos especies distintas. Son muy abundantes, tanto en armonoque, como en castaño, como en pino. La de arriba, más en pino y la de abajo, más en planiforio. La de arriba, esto, es un risopogo. La de arriba es el risopogo mulgares. El nombre vulgares porque se llama vulgar, como muchos de los otros. El risopogo significa, hace menciones, tiene una raíz friega, que significa raíz, por la... veis el cuerpo, está envuelto en una especie de raíz, y termina en una raíz. No son comestibles. Una tiene las levas más oscuras, la otra más clara. Los dos son semi-mujeres. Significa que en un momento de su desarrollo abren la tierra y se vean. ¿no? Por lo tanto, es fácil de... de ver. Son fáciles de identificar por esa raíz que cubre su cuerpo. ¿no? Tú le das un corte, y verás que es el corte, es un corte este, el... este es por el amarillo, el color amarillo, y esto que veis aquí, a ver si sale un pincito aquí, la gleba esta es mucho más esponjosa, bien más clara. Aquí hay otra que también nos pasa en los canjones de los papayos. Ahí vemos, por eso le llaman la torreceta, que no vemos, que no echamos fuerza, que no nos damos fuerza. Este tiene una forma enudada, plano cumbresa y se llama la colonia puntata. Se llama puntata, como podéis ver, todos esos agujeritos, puntos, es por donde van a estar las esporas. Ahí sale, es otro concepto, por supuesto, es un hongo de los que se llaman, que sacrifican los experimentos. Esta, si la conocéis, esta es muy bonita, es la zarcostifa continua. Debe su nombre al brillo que tiene dentro de su cuerpo, la parte exterior que es blancuzca y granulosa y la parte interior totalmente brillante. Esta es una seta que se apropita de madera recta. Es pequeñita, lo que pasa es que se ve muy grande, pero veis el muro y veis esa foto, la hice al lado de la ribera y estaban en madera así, tal como estaba, tal como estaba, en madera muy húmeda. Esta es una seta pirófica, o sea, que se alimenta de dragón, del resto leñoso. Es otro cuenco, se llama Geopisis carbonaria, son muy pequeñitas, todas estas setas son muy pequeñitas, los de un centímetro son muy pequeñitas, pero cuando vamos buscando setas, lo que nos gusta de la mitología, vamos mirando por todo el mundo. Porque en todos los sitios hay setas. Y en casi todas las épocas del mundo. El año es bueno. El borde de estos accomicetos, la parte fértil, es lo del evento. Porque su forma de distribuir las esporas o de alimentar las esporas es a través de las gotas de agua. Cuando las gotas de agua caen y salpican y se llevan a las esporas. Esta también, que estoy acostumbrado a verla, la elvela crispa. Elvela viene del griego que significa verdura mexicana y crispa que está doblada. Se le llama también la sillita. Este es un accomiceto que se puede consumir, que se puede consumir pero nunca incluso. Como la galaria, son setas que tienen hemolicinas, que incluyen los glóbulos rojos de la sangre, pero que como son termolábiles, con la cocción a los 70 grados, desaparecen. Es una seta muy bonita, muy llamativa. Cuando te la encuentras, hay grupos, hay grupos, a veces están a los lados de los caminos, a través de la zona. Es una seta muy bonita. Tiene un porte, esta tiene un porte que puede llegar a los 15 centímetros. Esta, esta es, la conocéis también, esta es la leotia lúbrica. Leotia significa brillante, lúbrica, está húmeda. Esta seta, veis la forma que tiene, son unas porritas, unas macitas, están debajo de la zona de los castaños. Cuando vayáis de los castaños, si tenéis curiosidad, mirad a que las vais a encontrar. Las leotia lúbrica, son así, son unas, como unas puntillas más altas. Y esa, veis que no tiene lámina, no tiene nada. Poro, porque la zona certí es la de arriba, no la de abajo. Esta sí. Esa, esa sí la corté, ¿no? ¿Puede que no son turma? No. ¿Puede que no lo son turma? Pues no, no puede. Es una turma. La chavigomite es manusia. Se ve igual que el gurumero, pero pegando al pie de la gana a los mismos pies, al mismo pie de la gana. Aquí en esta zona yo la he encontrado muy pocas veces, algunas pero pocas, algunas pero pocas. Sin embargo en el Andébalo hubo una, hubo una hueva, quitenueva, paimogos, paimogos, cantidad, lo que es el Andébalo en sí. De hecho se hace en Villanueva de los Pertilleos, se hace, me parece que es una feria de la turma. Esta es la que mi amigo Fernando Cera, porque como tiene ese cuerpo, esa forma que no es lisa, la mete en una red y la mete en el Lava Barilla. Más dicho. Bueno, es una seta que es curioso, es una seta comestible. Es muy apreciada en el Andébalo y sin embargo no está dentro del catálogo de las especies comercializables. del real, de especies comercializables, por lo cual no se podría comercializar. De hecho lo veréis poco, fuera del Andébalo no veréis que se comercialice la turma. La criadilla es otra. Esa es la criadilla. Esta es la criadilla. Esta es la criadilla, criadilla de tierra, que es la tercegia arenaria. Y está asociada a esa planta, que es una pequeña criadilla, ¿eh? ¿La veis, no? La tuberaria gutata. ¿Sí? ¿Sí, cierto? ¿Aparadezla, luz? ¿Yo qué que digo? ¿La creadilla? ¿Es la creadilla? Esta es la creadilla. Lo veréis que con la letra... ¿No son amarillas? Sí, la letra son amarillas, ¿eh? La letra son amarillas, pero es que... ¿Un aparimento con lo corredor de la letra? No, yo creo que lo tengo de esa amarrilla. Ahora, bueno, la tuberaria gutata es una estacia, la hay por aquí. Hay otras que es muy parecidas pero que no es la utática. Entonces, ahora os voy a mostrar. Esta seta no es de la tierra. Esta seta me la traje de un alcalde. Y me trajo la descripción. Oye, a ver si hay alguna superficie que quiero fotografiarla. Y me la trae. Dice, pues te voy a traer. Bien. Aquí la veis. A esto se le llama patata de tierra. O papa de tierra, como quieras. Bien. La gleba de dentro, zona fértil, es... En un principio es blanca, pero le ha aumentado para que se vea la intervenosidad, eh. Una alveja. Y esta está ya madura y se pone oscura. Una alveja. Ya. En este estadio es cuando ya empiezan, eh. Son setas, como torjas, hongos y bogeos, que tienen que desprender un olor muy fuerte para que los animales se lo pongan. Si no, para que corran, ¿quién se la va a llevar? Entonces, esta, si lo fijáis, no sé si aquí alguna, eh. La forma de recolectar esta seta es un palo o una punta. La pechamos, eh. Y entonces, alrededor, va a pincharla. Y cuando dice, ah, entonces esta, y la sacan. Y casi todas tienen, eh. Aquí se le ve un poco. Tienen los abogueros del pinchar. Es una forma de recolectar, eh. En la casa, se recolecta esta seta. Es un hongo y bogeos, pero que es combustible, eh. No tiene, bueno, tiene la calidad de, 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 de lo que es la trufa en sí. Pero, que en una tortilla, un revuelto y demás, está bueno. Bueno, acudireto, el código alguno. Vamos a los vasilemicertos. Los vasilemicertos son la gran mayoría de hongos. De hongos que tienen, bueno, dentro de los vasilemicertos hay otras clasificaciones, pero que todos tienen en vasileos. Vasileos de transporte. Donde cada vasileo tiene, su abogueros. Los vasilemicertos son más abundantes. Vamos a empezar. Por este, estáis harto de hongos. ¿Alguien me podría decir que es esta hongos? Es una familia de hongos, eh. Es una familia. Padre, madre y el niño. Y la arañita, la arañita que está aquí. Ese estadio es muy pequeñito. Os voy a dar una pista. La superficie, a qué se hace mejor. Una manita puede ser. Bueno. Os he dicho que es una manita. Es una manita. Pero digo que la superficie de hongos de hongos. Tiene, ¿qué tiene? Una gran, ¿no? Una gran, ¿no? Una gran, ¿no? Una gran, ¿no? Bien. Y eso lo voy a hacer. La franquete. La franquete. La manita franquete. Y esta está más desarrollada de hongos. Pero, ¿y esta? ¿La conocéis? Esa otra manita, ¿no? Una gran, ¿no? Una gran, ¿no? ¿Vuelves a tu hongos de hongos? Una gran, ¿y qué le dicen? Todos. Había un vecino mío, que su mujer me trajo un bolso. Una gran, ¿no? Dicen, Manuel, mira, yo creo que mi marido está en su tiempo. Se está se lo comenta, pero yo creo que está en su tiempo. Es que dice que es una gran, ¿no? y es la amarita vitalina. Son, tienen el sombrero que puede ser así, y hay que las confunden con delirio, no se parecen en el invierno, nada más que nada. Las amaritas son hongos micorritos, que están unidos simbionicos, que están unidos al agua, de plantas y árboles. Sin embargo, la amarita pitadini es la amarita saprófita, es una seta saprófita, se alimenta de espécie en praderas. Bien, esta amarita la recolectamos en Jarram. A esta amarita antes le llamaban amarita ácido, como veía el sombrero. Es la mano de la izquierda, esta es mi mano y esta es la de mi señor. Para que veáis el tamaño, no es grande, es pequeño. Estaba en la zona de encinas, en la parte baja, que el suelo ya aquello es más arenoso. Esta es la amarita pulvierta. Levanta el suelo igual que el volumen. Pero, esta amarita sale el otro. ¿Eh? Yo la he visto hace una semana. Has visto hace una semana. Sin embargo, esta es muy parecida y es la que sale junto con los números. Y esta es la que tú has visto. La humanidad gratis. ¿No? Hay autores que dicen que es la misma. No es verdad. ¿Eh? El pie en la boca. El pie en la pizorle. Nada. Esta sale, veis que aquí se ve como el burumelo. En el terreno de pizarra. Yo le eché la pota sacándolo para que se viera. No tiene anillo. Vamos, el anillo estaba aquí, pero es un anillo efímero que se pierde. Y yo sé que hay gente que se va conmigo como burumelo. No es tóxica. No es la amarita verga. Pero es la amarita gratis. ¿Eh? ¿Qué sale en primavera? Es la que tú has visto. ¿Y qué diferencia hay con la Boudieri? Mira, la del Boudieri tiene el sombrero mucho más escamoso. ¿Eh? Que antes le llamaste, se ha dicho aquí. ¿Eh? La... Bien. Esta es también de allí, del mismo día. Del mismo día. Esta es la torreindia pulquela que ahora mismo está metida en el... en el género amanita, que se llama amanita torreindis. Pero es que es curioso como la mente de torreindis cuando no tiene láminas. Esta cinta no tiene láminas. Es muy pequeñita. El pie es picudo por arriba y por abajo. Es muy frágil. Se rompe enseguida. Cuando intenta cogerla, sale... sale en zonas muy cercanas a los caminos. ¿Eh? Pero es... así. Es pequeña, pequeña. Muy pequeñita. De la noche que fuimos de la jornada que tengo aquí... Ya, ya. Estas son... Estas son las... Las torreindis. ¿Eh? Las torreindis. ¿Por qué? Después las metieron en el género amanita. Amanita, amanita torreindis. ¿Eh? Esta otra, que aunque la veáis grande ahí, es pequeñita. Porque esto es una rama cerca de Carquesa. ¿Eh? Esta es una rama cerca de Carquesa. Está ahí. Es un hongo sacrófito, pero que es muy curioso. Que lo vemos y no echamos ni cuenta. Es muy curioso porque resulta que la lámina la tiene para arriba. No la tiene para abajo. ¿Eh? 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 Todas las láminas como están para arriba. ¿Eh? Y aquí en Carcó, muy pequeñito, aquí mirá. ¿Eh? ¿Eh? Esta es el epilotis. Variables. ¿Eh? Variables porque tienen muchas variedades. ¿Eh? Esta es y la cosa. La botrilla. 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 ¿Eh? Esta es convertible. Dentro de la ramaya. La poca ramaya convertible. Su forma coralina. En el talente. Sí que hay mucha gente. En el talente hay mucho de todo. Hasta gente que no deberían de ir. Es una seta preciosa como se ve en esta. Esta seta era muy pequeña. Como podéis ver. La soja del arco. No que le pasa. Es muy pequeñita. Sí. Pero llega a tener un corte. ¿Eh? ¿Eh? Se le llama botrilla. ¿Eh? Esto entra dentro de lo que son las apioporales. Aunque tengan pasillos. No están ni en láminas ni en foros. Sino. Son distintas formas. Como son. En las papitas de rata. Como se le llama en esas puntitas. Que vemos ahí. Es donde están. Los pasillos. Esta. Cuando ahí sale muy abundante. ¿Eh? Esta tiene forma de maza. Esta es otra cultural. ¿Eh? Veis aquí. Que sale. Esa sombra es la mía. Porque tenía que hacerle sombra. O si no, no me salía. Cuando eché la foto. ¿Eh? Que son. Esta es. Eh. Quizás sean estas. Y esta es otro día. En otro sitio. Son muchas. Son con micorrizos. Con la alcornoque. Fundamentalmente. Condosa. ¿Eh? Esta es. La clava diarelfus. Piscilaris. Forma de clava. Forma de orca. ¿Eh? Puede llegar. Si. Yo ya lo he visto. Antes. Antes. ¿Eh? Esta. El cinereus. Os lo he puesto porque es muy escaso. Es muy raro. El cinereus. Es igual que la chantanela. Pero color ceniza. El cinereus. Es igual. 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 Es un cantaralicismo. Que yo creo que ahora la han cambiado. Los. Los taxónomos lo han cambiado en la otro. Esta. La clarolina cristal. Las que son muy pequeñitas. Tienen. Unas ramificaciones. Pero no como las ramajes. Sino. Son unas clavarias pequeñitas. Pero muy bonitas. Son un blanco. Puro. Es lo mismo. Eh. Muy. Muy ramificadas. Y después está. La clarolina rugosa. Mmm. El pie es distinto. Eh. Abultado. Rugoso. También son pequeñitas. Al lado. Veis. Que hay una piña. Cuidaros el tamaño que tiene. Cuidaros el pincelio que hay aquí. ¿Eh? Eso. Eso. ¿Qué será esto? Un sapuro. Claro. O sea. ¿Por qué? Porque un culo. Pues una seta. Que tiene tal bubete. Jajajaja. Esta. Esta. Esta se nos la ha trazado. No. Este es un discopario. Es un perlante. No. 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 Ese es para que no. No. Manuel ya está. No. 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 El astraigo higrométrico. Esta foto es no mía. Nosotros. Por eso lo puedo ver. Eso lo puedo ver. Por eso lo puedo ver. Yo la tengo. La tengo. Bueno. Yo la he encontrado. Y he tenido una. De la Sociedad Hecológica Pero de México. De Celestino Oeltino. Celestino Oeltino. Que ya ha muerto el hombre. Eh. El astraéutico es un esperoderma, es un tipo de esperoderma, y sale en principio, sale en bolas que están semi enterradas, el astraéutico es un esperoderma, que aquí veis, tiene tres capas, una capa exterior, otra intermedia, y esta es la capa que, esto se llama el soperidio, que es lo que va por fuera, y el peridio, que es lo que va por dentro. Pero tiene una capa intermedia entre el soperidio y el peridio, que, ahora lo vemos, es una embola, una pequeña embola, que sale donde era el ganado. El ganado es el animal que puede distribuirlo, no porque se lo coma, sino porque lo pisa, lo saca. Pero, aquí, pero, es que he puesto esas dos fotos, porque este, por ejemplo, este, no, 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 así estaba, que eso no lo he puesto yo. Eso, eso sale, además también le llaman, la seta corredora, o sea, cuando se cierra, el aire mismo se la lleva para acá y para allá. Ahora, esta es una seta del astral hidrométrico. Hidrométrico significa que actúa como un hidrómetro, o sea, cuando hay humedad, se abre, cuando hay sequedad, se cierra. Esa seta, se abre, se cierra continuamente, ¿no? Descubriendo de la humedad. En casa tengo yo un boche lleno de cerradas, ¿eh?, cuando yo la jornada las pongo con un pañuelo, un pañuelo de papel, lo humedad, lo humedad, lo humedales, pero lo humed eigen, lo humedete, lo humedete, lo humedete, y al rato, se abre. Ahora hay una nueva clasificación Según Que se llama Astraeus En honor de María Teresa Tellería Entonces Astraeus Tellería Entonces La diferencia yo no encuentro Diferencia Yo lo único que sé es que Estas Estas de aquí Tienen un tamaño menor que esta Estas son Casi una cuarta Estas son del Talente En un En un tabú del Talente Estaban allí Y estas son de Jarama De la misma De la misma Esta no, esta es porque está abierta Y ve Lo he puesto porque se le ve Este es el peridio Y el esoperidio Y la capa intermedia Es esa que está cuarteada Pero que en este lado no se ve Y aquí hay Este lado de la Sin embargo este Yo lo considero Atraídométricos Los dos Tienen distinta forma El El peridio es liso Aquí el peridio Es esponjoso Granuloso En fin Ahora dicen que Por una pequeñita Eso Es una especie Yo sería llamando Hidrométricos A todos Es una seta Que es muy común Muy abundante Pero que no Nadie le ha hecho cuenta Y cuando la ve cerrada El que no lo sepa No sabe que es La otra es Sino que ve una Moita Ese Peridio Es el que estaba arriba Veis El peridio Y este es el peridio El ojo El ovérculo Y hay una masa Esporal aquí Por aquí Salen expulsadas Las esporas Cuando llueve Y demás Sale Y sale Fuerro Pero no Es un Peridio En miniatura Pero Veis La diferencia Entre uno y otro Esto lo confunden Algunos también Con una estrella Es muy parecido La estrella Es muy pequeñito Es así Pero No se abre Como la estrella Que se abre Sino Parece que tiene Que es la La alacimia Cuando se abre Parecen patas ¿Veis? Este es El geastrum Nan Nan Significa Senan ¿Veis? Es muy curioso Que algunos Ya os digo Confunden Con la estrella De tierra Pero no tiene Nada de ver Si aquí Veis Fijaros Como Aquí lo tengo Más de cerca El opérculo Donde sale La espora Es un canotito Para arriba No es un agujero Y además Tiene un cuello Esta Fijaros La hojita Esta ha sido En primavera La hoja Que es muy pequeñita Se llama Nan Estas 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 La calvatia Gigante Esa Fijaros El tamaño Lo he querido Poner ahí Aquí está La superficie Del peridio Es Este Tiene esa forma Esto es un mateque De Luis Víctor Y esta es La sexta No recuerdo Cuanto era Treinta Címetros O Por fin Esto es La gleba Es totalmente Blanca Cuando está Joven De joven Es Es Comestible Es Consumible De hecho Hay Corta La calva Se la lleva Y sigue Teniendo La calva Para que no Se ve Lo Esta La Esta Es Miga Y Tiene Este Es Un Ejemplar Pequeño Pequeño Ese es Pequeño Cuanto pesa Montito Esta A ver A ver Clatorrube Clatorrube O sea Parece Clatorrube La Álvar De diámonos Sí Venga Veis Es 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 un Gasteropicente También Eh La zona Donde Están La zona Esporal Es Esta Que huele Mal Que Bien Coros Ilundidos Coros Ilundidos Parecido Fijaros Fijaros Ahora Pero Que tiene esta La misma Familia Miralo El tamaño Que tiene Esa 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 Hay que buscarla Para verla Eh Por eso Por eso Estoy poniendo Las otras No las que vemos Como dice Estas A ver Las Hay Lo que pasa Que Si queremos Echar un día agradable Echar El móvil Ya tiene muy buena cámara Pero yo siempre he tenido la cámara Editar Y echar Y pasan Y siempre Siempre Encuentra Demas para Autografía Bien Aquí tenéis otra Pequenísima Esta estaba al lado De En el camino De De la junta Camino de la La veis aquí A la de las piedras Aquí tiene una ramita Y esta aquí La veis un estado Bien Ese se llama Ciatus Estercore Los ciatus Y este es el Ciatus Oya Esto Este no Este Es Tiene forma distinta Este está cerrado todavía Tiene un Espinoso Este es totalmente Liso ¿Eh? Y a tu soya Oya porque parece una olla Con lentejas ¿Eh? Esas lentecitas que veis ahí Es donde están Se encuentran La Las Horas Eso es Como si fueren También pequeños Peos de lobos Cinebrinos Solamente que saltan Porque tienen Saltan con el agua Están fuera Explotan Y esto Están hechas Estas fotos Están hechas Aquí en 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 el Parque de la cena Están muy Salen al lado del camino Y Son muy pequeñitas Son muy pequeñitas Y Salen muchas Salen muchas Al lado del camino Y Salen Todo es cuestión De buscar Paso Esta La conocéis mejor Que es la Juntil Ledo Esta está Las otras están Sobre suelo Esta sin embargo Está Esa es Aprofitando Madera Esto es En un Arbol seco La primera ¿Eh? Estas Veis Tiene una Tapaderita Esa tapadera Se rompe Sola Y Dentro Esto estaba en una tabla Al lado de una Rebera Y Están llenas También de Lentejitas Igual que las otras ¿Eh? Aquí La veréis más ¿Eh? Esa es Cuando sale Salen Pero son Pequenísimas ¿Eh? Hay que Ver Hay que Ver Hay que querer Ver Para ver ¿Eh? A ver Esta Esta es para Ester A ver Ya no se cae Ya no se cae Ya no se cae Fijaros que es Esta Fijaros que es Esta Mi navaja Esta es Y esta es Esta no es De la Este Ejemplar No es De la Mi navaja Así Y mide 23 30 Es solamente El pie De que De que Venir Pero está ¿Eh? Esta Esta es la se llama batarreas, la batarreas, phaloides, también le pueden llamar batarreas tevina. La batarreas ha sido un huevo que se ha ido abriendo y perdiendo el pie. Veis las dos partes del huevo, las veis aquí y aquí, este es el pie y este es la cabeza. Bien, las esporas no están aquí, están aquí arriba porque es como un peor de lobo también. Eso cuando se rompe, suelta, suelta una cantidad tremenda. Aquí en el pantano de Puerto Morán, en el jardín del ingeniero que había ahí, ahí la sabía, pero esta me la trajo Paco Suárez, no se decía, uno conocía a Paco Suárez de Guerra. Me llamó y dijo, bueno, mira lo que me he encontrado en un pajar. Me he encontrado, yo creo que es una tana. Porque la veía del color amarillo y dice, pero no está abierta, no se abre, déjamela para acá. Y le dije lo que era. Esta la había salido en un pajar en el suelo, que además el suelo es de tierra, tierra dura o pisada. Y esta crece hasta los 50 centímetros de pie. Pero esta se la había caído y dice, es que está tumbada. Digo, está tumbada porque esto está normalmente en suelo arenoso. Y está enterrada la parte de abajo y se sostiene. Ahí no hay suelo arenoso, está el suelo pisoteado y el pecho ya de la cabeza lo ha tumbado. Es una seta curiosa, es muy rara. Donde salen, salen, pero después es muy difícil de encontrar. Ya te digo, yo en los dos, el único sitio ahí en el pantal, en el jardín. Porque son setas apropias, que es una seta curiosa. Esta otra. El esferóbulo, este ya. Estas son pequeñas, pequeñas. Esto es una madera, una madera que yo iba buscando chantarela y jadamar, etc. Entonces, aquí podéis ver la seta. Mira, aquí está sin salir. Aquí ya ha salido. Aquí hay setas. Se llama la seta cañón. Porque lanza esto a más de un metro. Un metro de distancia, pero son de milímetros. ¿Ven? Vamos a ver. Esa es, esa es, está la indulgencia que hay debajo. Esa está a punto de salir. Aquí ha salido ya. Forma una especie de estrella, lo que queda. Que enseguida se recubre con una capa para que no le entren bacterias ni otros hongos. Una capa protectora. Y lanza esto, que es la masa donde está la esfora, la lanza a un metro. Para que... Y está lanzando continuamente. Porque si esta le vuelve a salir otra vez. Este. Ahí al poder, al borde de los caminos. ¿Eh? ¿Eh? Pero no os acordáis de dónde os acordáis. Es cleroderma, polirritum. Polirritum significa que micorritum con una gran variedad de especies meditarias. De hecho, junto con el tuxo alindus. Eh... Alindus. Se utiliza en la... En los primeros. Para... Eh... Micorritar. Pinos. El palirritum. Y... Otros árboles que sean. Para que el crecimiento sea más rápido. Aumenta la superficie radicular. Esta seta, veis. Eso era una pelota. Que se ha roto. Y tiene la masa esporal. Como todos. El agua es un elemento esencial para la dispersión de la espora. Fijaros que está llena de agua. Aquí es donde ha estado. Veis. Estos están. Toda la masa esporal. Que cuando llueve esto. Va a saltar. Va a saltar. Escleroderma. Se llama escleroderma. Porque tiene la piel muy dura. Un... Pero quizás. Un hueso. A ver. Esta. A ver si les voy a abrir. Cuáles son estas. Bueno. Lo voy a acercar un poquito. A ver. A ver. ¿Qué se vean aquí? A ver. Es la... La fiturina hepática, pero para lo que veáis, desde pequeña no se reconoce, pero sale tanto en el tronco, como en la que estaba arriba, que es la más roja, como en el mismo suelo, en la misma raíz. Esta es la fiturina hepática. Esa no es que no la conozcáis, pero lo he puesto en el estado de Quimaduro, que veis que podéis pasar adelante y no sabéis lo que es. Esta es muy llamativa y muy abundante. Esta sale exclusivamente en un sartófito, el alcornoque. En madera de alcornoque. Puede llenar el tronco entero y tiene un color precioso. El color violeta. Este es una poliporácea, como podéis ver aquí. Esta es la superficie imenial. Ahí está desarrollándose. Esta es la superficie imenial que se ve en la foto. Está hecha desde abajo. Este es la superficie imenial que se ve en la foto. Este es el trichatum biformenis. Esta es otra receta que sale de la coltritia, coltritia perenis. Perenis se llama lo que dura para siempre. Es aquí. Veis cómo sale. Son hongos pirófilos. O sea, en sitios donde haya habido una candela, ellos salen de ahí. Porque se alimentan del carbón, de la madera quemada. Aquí, como veis, también tiene una superficie imenial que es de polos, una poliporácea. Es elástica, dura, es muy endebrita, pero que tú la puedes tener que duran toda la vida, como lo suele decir. Esto, cuando llega el tiempo seco, se arrugan así, pero en cuanto vuelve a humedecerse, ellos están dispuestos. Esta. La grifola frondosa. El maitake japonés. El vestido de baguilarina, que le llaman. Es una poliporácea, como se puede ver por aquí. Aquí debajo, que no le he echado fotos. Esa estaba allí en Balbono. Y esta, pues puede llegar, yo he visto a un carillo de mano, con una, de 25 kilos. Es la de Campo Frío. Iba a un carillo de mano por la... La he cogido para ver si se comía. Pero es que la he visto. Y se come. Y es comestible. La grifola frondosa es comestible. De hecho, la cultivan los japoneses. Y en China se cultiva. Es una seta con propiedades medicinales. Aparte de que es comestible o incometible. Tiene propiedades medicinales. Siempre son... Aumentan nuestro nivel inmunológico. En fin. Que es una seta muy curiosa. Son una cantidad de sombreritos. Que salen con una encima de otro, con una encima de otro. De un pie como un. Que son imbricados. O sea, que están con una encima de otro. Esta también son las botellas. Este es el pollo... El pollo de... El gramos. El laitiporos sulfúreo. Laitiporos sulfúreo. Esta foto es de Fernando Cera. El neucarlico. Ayer la mandó. El año anterior, Rancacín me mandó otra. Entonces, la competencia de la que manda la... El estiporos sulfúreo. El estiporos sulfúreo. ¿En la andada de este año había? Sí, sí. Allí había. Yo lo he visto en el hospital del infante alienado. Lo he visto en una especie de acacia que había allí. Allí tenía el tronco. Este es un hongo parásito. Pero no es un parásito letal. Este sale un año y se puede llevar un montón de años sin salir. El hongo está dentro del árbol. Pero no lo mata. No es letal. Es humo que está viviendo del cuerpo. Pero es muy bonito. Es muy llamativo. Este también es muy llamativo. El abortiforum viene. ¿Veis que tiene...? Se llama abortiforum porque la zona imenial no hay... Y no... Son foros de la versión de un hijo. Ahí no hay quien lo vea. Y está unido a la madera. Debajo había un tronco donde estaba... En un principio es color blanco. Después se pone marrón. Un rocre. Pero es muy bonito. Esta también es muy bonita. Primacophistis borealis. Que también sale imbricado en un encima de otro. Las superficies peludas y losas. Y los poros saben... Como veis en la fornoque... Este no es el esteril y el sudo. ¿Cómo? El esteril y el sudo no... El esteril y el sudo no tiene... El esteril y el sudo no tiene... El esteril y el sudo no tiene... El esteril y el sudo no tiene amarillo. Es que el esteril y el sudo es amarillo. Y es... Finito. Yo le tenía puesto ese nombre... El clima tóxiste y tu peleas no... No, pero tu querías integrar. Pero después lo he mirado yo en los labios... Borealis significa de la parte norte. Pues vamos, aquí... Lo hay. Un arco noque. Un arco noque. Un arco noque... Lo hay. Pero veis que es una escena... No es grande, eh. Una escena que no es grande. Pero es muy bonita. Muy llamativa. Esta si la conocéis, no? Sí. Bueno... La ganoderma maluchion. Claro. O sea, es la ganoderma maluchion. Pero fijaros como sale. ¿Eh? Sale y... ¿Cómo está la superficie? Y aquí está ya... Maluchion. La pipa. La ganoderma maluchion. El reis. El reis. Esta. La teléfora terrestre. Esta... Es curiosa. Es curiosa. Porque es una ser de... Un hijo. Lo han puesto porque es curioso. Porque tiene una micotocina. Que mata... A otro hombre. Que es la fitóctora. Entonces... Donde está la fitóctora de cinamón. Este... Tiene una micotocina. Donde esté este... No es fitóctora. Es... 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 Es una... Son... Varios cuerpos. Eh... Son peludos. Se ven en el suelo. Eh... Pues... Son... Pueden coger... Terrenos todos llenos. Eh... Irregular. Esta es la seta sangrante. El Inelum Ferrucineum. El Inelum Ferrucineum. El Inelum Ferrucineum. Es el Ferrucineum. Vamos. El Inelum Ferrucineum. El Inelum Ferrucineum. Es un hongo saprodium. Se aprofita... Las hojas... De pigo. La vida. Sale en pigo exclusivamente. De joven. Es totalmente blanco. Y con una esuda... Unas gotas rojas. Que parecen sangre. Que esas gotas... Es... Perdón. Esas gotas... No. Eso es un líquido. Y que impregna toda la superficie. Y coge esa tonalidad oscura. Esta es pilosa superficie. Y esa gota... Esa gota se entiende por eso. Pero... Es el mismo. Es el mismo somos. Es el trabajo de la educación. Es el trabajo de la educación. Claro. Por eso lo puedo. Por eso lo puedo. Eso. Eso. Esto. Aquí. Amor. Este. Es el... Que te dices. Pero es que este no es de ti. Es... Es... Es. Es... 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 Es tu no lo verás en pino. Es... Y se llama... Es... Es... primenial son agujas, o sea, como ojitas. Y el de abajo sale en pino, que es el inum nigrum, o ferocum niger, quiero decir, ¿eh? Ese es negro con el borde blanco y el concreste, que hay gente que lo confunde con el ferrutinium, pero el ferrutinium no tiene nada que ver con el concreste. Y además, el concreste resulta que es incorrecto, y el ferrutinium es aprobio. Yo pensaba que eran diferentes. No, son... ¿Son los estadios que tienen? No, sí, el otro, claro. Hay 5.000 centros. Vale, vamos a ver. Esta es muy gruesa, esta es la foto de mi amigo Pato Moreno. No, esa sabe en el experimento, también de... Tienen un centímetro, o menos de un centímetro, hay que fijarse y hay que mirar su chamele. Pero son... Eso, fijaros cómo está la forma que tiene... Parece... La forma... No, es un tubo, un tubo que tiene un líquido dentro, y una vesícula, y la zona esporal es esta. Esa forma... Esa forma... Aquí lo vais a ver, es el quilomodos tricalinium. ¿Veis? Lo vais a ver mejor... Más de cerca... ¿Eh? Bueno... Aquí... Aquí veis... Esa borsa... Esa borsa va hinchándose, con impresión. Y... Se orienta al sol. Va orientándose al sol. Y lanza... Cuando llega el momento, lanza... A esa gorra... La agarra... La lanza... Como si... A la velocidad... De... Un hombre lanzado... A cien veces la velocidad del sonido. La velocidad del sonido son... 3 metros 43,2 metros por segundo. Pues... Cien veces... Y es... Le llaman... La seta pago. La otra era el cañón, y esta es la pago. Esta seta tiene esa característica... Y es la forma que tiene... De... Que sus... Esporas... Caigan en la hierba... Para que... Se las coma el ganado. Al comérsela el ganado... Las esporas... Después salen y los incrementan. Y vuelve a... El fin... Reproduce... La cosita esa que se lanza... ¿Eh? ¿Después vuelve a crecer? La semilleta... Esa gorra... El que ha perdido la gorra... Ya la perdió. Ya... Se quedan detocados. Los heterobasidimitentes... ¿Qué es lo que yo decía? Es que... Eh... Los basidios... Eh... Si puede ser lágrimas... Si puede ser lágrimas... Si puede ser... Heterobasidimitentes... Este es un complejo... Que vamos a ver... Por ejemplo... Y... El pulquerricion celuleo... Es esa capa... De ese color... Verde... Añillo... O sea... Verde... Azul aquí... Precioso... Eh... Como lo veis aquí... Aquel estaba en tiempo... Estos son en jarramas... Las aguas... En jarramas... Estábamos... Entonces... Es... Esa capa... Que veis ahí... El pulquerricion... Ceruleo... 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 Por el color... Es una seta... Muy curiosa... Que a veces... No le echamos cuenta... Tú la ves... En ramitas... En ramas... Y ves ese color... Precioso... En tiempo de húmedo... Cuando es tiempo seco... Se pone más pálido... Pero en cuanto se merece... Tienen ese... Un color... Precioso... Esta... Y esta es esta... ¿La conocéis? ¿La oreja? ¿Oreja? ¿Oreja? ¿La oreja...? ¿La oreja...? ¿La oreja de Buda...? Es una oreja de Buda... A oreja de Buda... A oreja de Buda... Es una oreja de Buda... Son pequeñitas... En una ramita... Esto está hecha en la nava... de la arena... Y es cierto... Es la oreja de Buda... pero cuando sale no habéis fijado pero cuando sale no os lo pongo puesto para que veáis como en el desarrollo de la seta como varía esta es la auricularia mesentérica mesentérica porque tiene forma de tripa, o sea la tripa mesentérica, esta es la auricularia que hay aquí la auricularia auricularia y la mesentérica la auricularia auricularia está siempre en madera mientras que esta está en madera de pino esta sabe también en madera de pino, esta estaba al lado de la otra la esidia sacarina la esidia sacarina son son unas unas vejiguitas ahí sobre la madera están desaprofitando la madera aquí las vemos más aumentadas la esidia esidia sacarina en principio son más blancas ahí hay bueno ahí lo menos creo cuatro hongos estamos viendo la esidia sacarina son unas bolitas pequeitas gelatinosas que son curiosas que las vemos y nos fijamos esta es un fijaros la cícula el tamaño del artículo y fijaros el tamaño de una ramita vieja de pino una ramita pequeña es la dactilice estillativa esta es otra son también veis aquí la veis más aumentada también es lo mismo que la otra solamente que esta es una dactilice pero para que veáis el mundo esta es la tercera mesa entera que todavía veo yo todavía todavía veo yo en si miráis en un internet en algunas páginas de algunas sociedades mitológicas que es donde dicen que la tremela mesentérica se arrofita la madera no es cierto la tremela mesentérica es un parásito de otro ese hongo blanco que veis ahí aquí hay clíquenes pero aquí hay un hongo es una penífora penífora es feo es que la penífora es porque hay mucho las peníforas son unas capas unas contras que se ven en la madera tanca bien esta es la mesentérica que está parasitando a la penífora y esta es la urantia que parasita a los el insupto o sea donde haya esteril insuptus está esta antes le decía a todos que era la mesentérica y no es la mesentérica son dos especies y tipo la urantia que es la carne no si las B si las B son iguales si las B son muy muy parecidas solamente tiene que ser que es el hongo que está debajo esto bueno la mesentérica ya sabéis que es el mesentérico también ripa la urantia el color esta otra seta la color de la córnea este año había muchas ahí en el tronco de los córneos que están al final la cena cortado frente al al polideportivo en troncos allí había cantidad en los cortes de la astillado de la madera de la astillado de la madera esto se llama colocera córnea porque tiene forma de cuerno son muy muy bonitos son muy pequeñitos ahí lo vais muy grande pero son muy pequeños muy pequeños tienen una forma simple o tienen a veces forman los cuernos depende si se llama cuernos o menos cuernos aquí veis y todo esto pequeñito que veis aquí son nuevos los misomigetes los misomigetes que no están dentro de los los han sacado afuera pero yo seguirí vendiendo aquí ahora mismo a defecto por lo menos de que lo veara la artilla finis eso nos parece siempre que son puestas de insetos aquí la vemos esto es un tronco aquí abajo yo lo he aquí y veis la forma que tiene se parece al leocarto este es el leocarto este es el leocarto fragilis pero el leocarpus se le ve la fase plasmodial que es esta se le ve que va corriendo mientras que la artilla no es estos misomigetes se alimentan de bacterias y de otros no son primeramente porque no son gongos lo único que pasa es que tiene una fase la fase final que está aquí aquí ya se abre como un pedólogo y suelta la espora es la misma los colores los colores varían pero la seta aquí bueno esto aquí por ejemplo tenía una supervivencia tremenda ocupada estas son de las polvos allí de la seta allí frente al campo de fútbol al poli deportivo fijaros esto hay que pisar en las hojitas tan húmedas si tú las coges esto mi hija me la trajo porque ella se va pisando y ve más que yo ya pero fijaros en las hojas de los homos y fijaros que son bueno te agachas a verlas y cuando veis y veis como son como una una porrita pero que son muy curiosas es la diriñin es cuamulosio esta en la nava de aracena eso había cantidad tremendo la motilago crustácea es otro miso picete la forma plasmodial aquí aquí está ya formándose ya los cartóforos pero ve pero eran tremendos porque parecía que estaban en un campo lleno de telaraña lleno muy llamativo muy llamativo muy bonita esta es la primera la la silaria polimorfa los dedos de muerto y esta la mano del muerto los dedos de muerto el insuro crucial esto yo iba por el campo y me iba a preguntar ¿por qué es aquello? ¿por qué es aquello? no sabía, no sabía lo que era y era una mejor pero para siempre bueno pues muchas gracias espero que os haya gustado espero que os haya gustado bueno pues nada si alguien le tiene que hacer alguna pregunta ¿eso es? ¿es un griego? ¿no lo que hacéis? pero que sabéis todos yo los apiñoro muchas gracias muchas gracias bueno pues nada ya